Dios quiera y de tu boca al cielo, estamos intentándolo, no sé si es que estoy estresada. Desde hace muchos, muchos, muchos años, demasiadas mujeres han confesado que han tenido problemas al embarazarse, y en esta ocasión Bárbara de Regil confiesa ser una de ellas. Fue a través de una entrevista que la reina del fitness confesó sus deseos de volver a ser mamá. Además quédate al final del video para que te enteres cuál es probablemente la razón por la cual Bárbara de Regil no se puede embarazar otra vez. Ahora sí, empecemos. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Definitivamente Bárbara de Regil no deja de sorprendernos, y es que después de anunciar que sus clases en vivo se terminaban, Bárbara nos cuenta una tremenda noticia. La también actriz de 33 años de edad confesó que está buscando ser mamá nuevamente, ya que está buscando darle un hermanito o hermanita a su única hija Mar. Fue apenas este 11 de julio que Bárbara de Regil anunció que sus clases se daban por terminadas, ya que como según esto estábamos volviendo a la nueva normalidad, ella ya iba a continuar con su trabajo como si nada. Además de agradecerle a todas las personas que estuvieron en sus clases, Bárbara también les quiso dar un mensaje, con un toque de indirecta para los haters, y también para las personas que la criticaron durante varias ocasiones. ¡Chin! Justamente Bárbara termina sus clases cuando yo estaba a punto de entrar a ellas. ¡Qué lástima! ¡Ya ni modo! ¡Será para la próxima! Pero al parecer Bárbara de Regil no solamente estuvo ocupada con sus clases, al parecer ella estuvo haciendo bastante la tarea con su esposo Fer. Esta polémica actriz que ha estado en tendencia en varias ocasiones durante el aislamiento, confesó que está preparada para tener otro bebé, luego de 16 años de haberse convertido en mamá de su única hija Mar. Al inicio de su entrevista Bárbara mencionó Bárbara ya nos admitió que sí, lo están intentando, y que ella y su cuerpo están en buen momento, pero al parecer como que hay algo que no logra que se concrete este gran sueño. Bárbara también dijo que la vida es muy sabia, y nos habló un poco acerca de su hija Mar, mencionando Yo he visto que en varias ocasiones los doctores han mencionado que cuando se busca un embarazo, no hay que hacer actividades tan extremas, y pues Bárbara de Regil hace ejercicio todos los días, probablemente este sea un factor, o tal vez todo el aislamiento, los cambios emocionales, el estar en tremendas polémicas, puede que su cuerpo resienta eso. Pero Bárbara también platicó acerca de que sí hay presión, sobre ser mamá de nuevo, y esto fue lo que respondió. Agradezco lo que tengo, agradezco lo que soy, y listo, con eso soy feliz. Si algo más llega a mi vida, voy a ser más feliz. Pero si no, yo ya soy feliz con lo que tengo y con lo que soy. Siempre con la mamá que tengo, con el cuerpo que tengo, con lo que soy, con la hija que tengo, con el esposo que tengo, punto. No busco nada más. Por supuesto que lucho por mis sueños y todo, pero si la vida me lo da bien, si no, aquí estoy feliz. En esta entrevista también habló un poco acerca del final de sus clases vía Instagram. Literalmente fueron casi 80 clases, la verdad es un montonal. Y ustedes creen que después de estar ya con una rutina de hacer videos, entrando en tremendas polémicas, ¿no creen que se acostumbre? Claro que sí, obviamente en un momento lo va a extrañar. Y sobre esto también agregó. Le puse fin y sí, sentí feo, muy feo. No pensé que fuera a sentir tan feo, fíjate. Y te voy a ser honesta, cuando empecé con las clases, no pensé que fueran a hacer 80 clases. ¿Sabes? Yo me imaginé que iba a dar 30, un mes, 40, no sé. Pero fueron demasiadas. Como ya lo mencionamos, Bárbara de Regil fue mamá por primera vez a los 16 años. Estaba bien chiquitita. Y aunque esto es muy poco conocido, déjame te doy un dato curioso. Bárbara de Regil y su esposo Fer han intentado convertirse en papás desde el 2019. O sea, ya tienen más de un año y medio intentándolo. Y nada que pega. Pero bueno, ojalá pronto veamos a Bárbara cumplir su sueño de quedar embarazada nuevamente. Mientras tanto, Bárbara, no dejes de sonreír, así como tú lo sabes hacer. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de que Bárbara de Regil quiera volver a embarazarse? ¿Crees que algo tenga que ver el que esté haciendo tanto ejercicio? O simple y sencillamente como ella lo dijo, la vida es bastante sabia. Y solo Dios va a saber cuándo será el momento perfecto. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días para que estés bien informado y súper bien entretenido. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.